Es jueves 25 de abril del año 2024, vamos a ir de menos a más hoy en lo que se refiere a las nubes. A esta hora están los cielos cubiertos en las regiones del Cantábrico, pero a medida que avance la mañana se va a ir nublando casi todo el país. Va a aguantar el sol durante todo el día en Extremadura y en Andalucía, tampoco en toda Andalucía. Temperaturas máximas van a la baja y las mínimas, por el contrario, han subido. Estamos estrenando la mañana con 3 grados en Almanza, tenemos 11 ahora mismo en Llerena y 13 grados en Vigo. Y con Roberto Brasero, como siempre, afinamos la previsión del tiempo en un momento. Tres historias para iniciar el día, tres que casi son una. Tres historias para iniciar el día. Sánchez, descoloca a todo el mundo. Se da a sí mismo cuatro días a partir de hoy para decidir si sigue de presidente o si dimite como presidente o qué es lo que hace con su vida. Insólita actuación del presidente del gobierno, que ha publicado una carta, dice que dirigida a cada uno de los españoles, la ha publicado en Twitter. No todos los españoles estamos en Twitter, presidente. Para declararse víctima del acoso ultraderechista y para declararse también enamorado de su esposa. El hecho de que un juez haya abierto unas diligencias sobre la actuación de Begoña Gómez ha traído este movimiento del presidente. En su propio partido no saben muy bien cómo hay que interpretarlo. Feijó. Encaja la sorpresa. Da por hecho que Sánchez seguirá en todo caso en el cargo, dijo anoche en La Brújula, con Rafa La Torre, que es Sánchez quien lo calumnia a él en esa carta y que lo que busca es dividir a los españoles. Dirigentes del Partido Socialista empiezan a jalear también en Twitter a su líder para que aguante, ha dicho Pachi López, evocando el 36, no pasarán. Y esta medida no se empieza la campaña electoral en Cataluña, con Salvador Illa encabezado de las encuestas y habiendo superado ya su examen en la Comisión de Investigación del Senado, donde ninguno de los interrogadores consiguió hacerle un agujero. Bueno, la carta, la carta, la carta. Lo primero es la carta. Las interpretaciones sobre la carta, las hipótesis sobre la carta. La carta del presidente, de tres folios y medio. Sorpresa, de la tarde de ayer. Después de que por la mañana hubiera dicho en el Congreso de los Diputados eso de que él confía en la justicia, ¿no? Que sigue confiando en la justicia de su país a pesar de las noticias que había recibido esa mañana. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Bueno, las noticias que había conocido y que habíamos conocido todos, porque lo publicó el confidencial a primera hora de la mañana y aquí lo recogimos, la noticia es que un juez de la Plaza de Castilla de Madrid, juzgado ordinario, después de recibir una denuncia de manos limpias, lo que ha hecho es abrir unas diligencias. Que de momento es todo lo que ha hecho el juez. Unas diligencias que consisten, parece, en que va a citar a declarar a directores de dos medios que han publicado información sobre Begoña Gómez para que le expliquen lo que hay. De hecho, en los medios decimos abierto diligencias contra Begoña Gómez. En rigor no son contra ni a favor, son sobre. Sobre la denuncia de manos limpias. Es una fase muy, muy incipiente de la investigación. Que igual ni siquiera llega a haber investigación. Si el juez después de las diligencias entiende que hay que archivar el asunto. De ahí que la sorpresa fuera todavía mayor al leer el contenido de la carta de Sánchez, en la que dice, bueno, aparte de que hay una campaña derechista, ultraderechista, que los medios que publican información sobre Begoña Gómez son todos de derecha, son de ultraderecha, que están en una conjura, forman parte de una conjura con Feijó, con Abascal, con el juez, bueno, el juez no dice nada. Con manos limpias, por supuesto. De quien se está recordando estos días, pues lo que es manos limpias. Dice, pseudo sindicato que se dice contra la corrupción. Sí, pero es que siempre ha sido lo mismo, manos limpias, siempre. O sea, cuando manos limpias fue la única acusación que pidió que fuera juzgada por el caso Nos la infanta doña Cristina, era el mismo manos limpias que ahora, ¿eh? Hoy el fiscal, paréntesis, divagación de 7 de la mañana. Hoy el fiscal Pedro Rack, que fue el fiscal del caso Nos, se estará acordando de... Fue el fiscal quien dijo, pues yo no veo materia para sentar en el banquillo a la infanta doña Cristina, aunque lo pidan solo estos de manos limpias. Y le llovieron piedras en la prensa española, de todos los colores, diciendo ¡Oh, el fiscal ahí defendiendo a la infanta por ser la infanta! Y al final la infanta fue absuelta. Solo lo pedía manos limpias, pero en aquel momento parecía que manos limpias... Bueno, total, que manos limpias presenta la denuncia que el juez abrió las diligencias y que Sánchez sorprende al personal con esta decisión, que es objeto, claro, pues de todo tipo de interpretaciones. ¿Por qué? Pues porque cada uno es un poco fruto de lo que ha ido sembrando. Y en la vida política de Sánchez, si algo ha habido, ha sido cálculo, táctica, golpes de efecto, estrategias, ¿no? Adelantarse a situaciones. Y por eso las hipótesis van de este. Que el presidente lo único que está buscando es una adhesión popular, dirigiéndose directamente al pueblo español. Una adhesión popular a su persona. Contra la derecha, la ultraderecha, Feijó, Abascal, los medios de comunicación que publiquen cosas sobre Yolanda, sobre Begoña Díaz, y, 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 contra los jueces que abran diligencias. Primera hipótesis, el presidente se comunica directamente con el pueblo pidiendo su calor y su respaldo contra todos estos, porque este es un concepto novedoso también en la carta de Sánchez. Primero lo novedoso es, me doy cuatro días para ver si quiero seguir siendo presidente o no y ya el lunes se lo comunico a ustedes. Lo de la... Anuncio en diferido. Esto ya es novedoso. Pero lo siguiente novedoso es este nuevo concepto que es, y si acabo dimitiendo es por culpa de estos. Si acabo dimitiendo no es porque yo asuma que he hecho nada, sino por culpa de estos, de los de la conjura derechista. Segunda hipótesis. La primera es esto de pura táctica, adhesión popular. Segunda hipótesis. Aquí hay algo que no sabemos. Aquí hay algo que falta. Y que explica lo que parece una sobrereacción o sobreactuación a una decisión judicial bastante menor en este momento. Hay algo que no sabemos o se está anticipando Sánchez a que se pueda publicar algo que realmente fuera comprometedor. Segunda hipótesis. Y, bueno, y la tercera, que es la que hacen suya todos los dirigentes socialistas y de otros partidos, y algunos periódicos esta mañana, la tercera que es el factor personal, el factor humano. El bueno Sánchez será muy resiliente y lo que usted quiera, pero todo el mundo tiene un límite, y Sánchez ha tocado ya el límite de lo que puede aguantar una persona, por muy presidente del gobierno que sea, respecto de acusaciones, críticas, insultos, que ahora también afectan a su mujer, a su esposa, a su ámbito familiar. Estas son las tres hipótesis que están hoy sobre la mesa, y cada cual pues se apuntará a la que buenamente quiera. Total, que el lunes el presidente del gobierno comunicará, igual para entonces ya sabemos qué es lo que va a comunicar, porque se filtra o algo, pero bueno, comunicará si quiere seguir o no siendo presidente del gobierno de España. Ayer la sorpresa fue generalizada entre sus propios seguidores. Hoy hay algunas crónicas que dicen que va en serio lo de la dimisión. Incluso cuenta Fernando Garia hoy en El Español que la intención de Sánchez era haber dimitido ayer, pero que al final lo comunicó algunas personas y le dijeron enfríate hombre, enfríate, date unos días, dale una vuelta a las cosas. Y entonces él decidió darse unos días de reflexión y escribir esta carta a cuatro manos con su esposa en el palacio de la Moncloa. De la carta se dicen hoy todo tipo de cosas en los pedidos, todo tipo de interpretaciones. Igual la única que nos dice es la que es objetiva, y es que muchas comas en esa carta están mal puestas. No echa de menos a Irene Lozano en ocasiones como esta. Podían haberle pasado el texto y que Irene lo arreglara. Desde el punto de vista sintáctico, no de otras cosas. Bueno, estuvo en la brújula de Rafa Latorre, programa de éxito de esta cadena de emisoras, el señor Núñez Feijó. ¿Y qué es lo que dijo? Pues cómo interpreta Feijó la carta, que está tan descolocada como el resto del país, la carta de Pedro Sánchez, pues la interpreta de esta manera. El presidente del gobierno está huyendo de sus responsabilidades y lo que tenía que haber hecho es dar explicaciones. Si usted no tiene nada que temer, ¿por qué no da explicaciones? Pronóstico que hace Núñez Feijó, porque aquí ya hay que apostar. ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Qué va a pasar el lunes? Pronóstico de Feijó, que no va a pasar nada. Que Sánchez, después de recibir una ola popular de adhesiones de la España progresista frente a la España derechista en esto del conmigo contra mí, esta cosa un poco plebiscitaria, que en realidad Sánchez ya la utilizó en las elecciones del 23 de julio. ¿Qué planteó como un plebiscito? Españoles a favor, españoles en contra. Bueno, ¿qué va a pasar el lunes? Dice Feijó, que habrá una ola de adhesiones estos próximos días y que el lunes Sánchez dirá, hombre, vista la petición popular para que siga, yo sigo. De aquí al lunes pues dirá, verá usted, para parar la derecha, la extrema derecha y por responsabilidad voy a seguir al frente del gobierno. Eso sí, a la vez voy a intentar movilizar mi partido, a la vez voy a intentar fastidiarle la campaña al resto de los partidos y a la vez voy a enfangar más a la política española y sobre todo a conseguir una cosa, a empatar en el fango. La posición de Feijó a mí es Sánchez quien me calumnia a mí, por ejemplo, o me difama en la carta esta que publicó ayer. Cuando me mete ahí en un grupo con Abascal, con los medios ultraderechistas, con manos limpias y con no sé qué, cuando aquí lo único que está haciendo el PP, dice Feijó, pues es su labor de control y de oposición al gobierno de España y al presidente del gobierno de España pidiéndole explicaciones. Porque el PP lo que está diciendo es hombre, Sánchez lo que podía haber hecho primero es explicarse en estos últimos dos meses en lugar de publicar ahora esta carta y sobre todo que si habla él y explica él la situación de los contratos y no sé qué y de su esposa, pues evita poner el foco en ella. Tesis del Partido Popular que también es una tesis interesada como todo lo que se está produciendo en estas últimas horas en el ámbito político. Ah, y qué más, pues que dice el señor Núñez Feijó que si él ayer no le preguntó directamente a Sánchez por lo de Begoña Gómez, Begoña Gómez que no digas porque no dijo nada, es verdad, es que fue Sánchez quien insinuó este asunto sin tampoco decirlo claramente en la sesión de control, que si no lo hizo es porque a Feijó le incomoda muchísimo sacar a pasear a la esposa del presidente del gobierno en el debate político y le incomoda muchísimo citarla en la comisión de investigación del Senado. Dice, significa entonces que no la cita. No, le incomoda muchísimo pero que si no queda más remedio pues el PP la citará. Y a todo esto esta medianoche comienza una campaña electoral en que, bueno, todo esto ayer se anunció que Teresa Rivera, la vicepresidenta, va a ser la candidata del Partido Socialista a las elecciones europeas y claro, nadie le ha hecho ni puñetero caso porque después de lo de Sánchez ya, ¿en qué te vas a fijar? Pues qué maldad, quién sea la... Que empieza esta medianoche la campaña electoral en Cataluña y que las encuestas no han cambiado. Las encuestas dicen que Salvador Illa gana claramente al menos de momento en los sondeos y ayer luego recordaremos algún pasaje el señor Illa compareció en el Senado en la Comisión de Investigación sobre Coldo estaban ahí todos los portavoces sobre todo Esquerra sobre todo el Partido Popular pues intentando encontrarle hay puntos débiles ahí y hacerle un agujero en su campaña no lo consiguieron especialmente no lo consiguió el senador de Esquerra Republicana de Cataluña al que Salvador Illa se lo comió con patatas interpretación o opinión se lo comió con patatas a la hora de discutir qué dicen las normas qué dicen las leyes cómo fue la gestión de la pandemia el ministro de Sanidad que lo era entonces pues digamos que conoce mejor la materia que el senador de Esquerra Republicana que llegó a decirle es que aquí Pere Aragonés vino a defender a Cataluña y usted ha venido a defenderse a sí mismo y claro le dijo Salvador Illa oiga que yo he venido aquí porque ustedes me han convocado Alcina en Onda C 7 y 2